Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado Isaac Valverde, optometrista del Centro Últico Híbrido en el que vamos a platicar sobre cómo se afecta el cambio climático y la salud visual. Pongamos mucha atención porque esto muchas personas pueden tener sus dudas, pero no, esto afecta y afecta de la manera en la cual tenemos que ser conscientes de cuidar nuestra vista. Mi estimado Isaac, buenos días y bienvenido. Buenos días, Giovanni. Es importante saber ahorita que estamos a víspera del invierno, cómo afecta el cambio climático en nuestra salud visual. Recordemos algo muy importante, que los fieles televidentes están atentos porque nosotros a veces abordamos temas de salud, ¿verdad? Y para ellos es de mucha importancia porque se caracterizan con lo que ellos viven en el día a día. Bueno, entre ellos los cambios de lo que puede generar, por ejemplo, este invierno, habíamos hablado anteriormente de lo que es la conjuntivitis. Obviamente, ese es parte de lo que genera o un desorden que genera la conjuntivitis viral, lo que es el polvo, el viento, el sol, ¿verdad? Eso le genera a los pacientes cuando están muy expuestos al ambiente, ¿verdad? Que hay gente que trabaja en construcción, gente que laburosamente, ¿verdad? En ventas, en las calles, toda esa gente tan propensa a la conjuntivitis viral. En el caso de las personas que son hipertensas, Giovanni, y creo que hayan visto esa experiencia, ¿verdad? En algunas personas que de repente amanecen con el vaso sanguíneo que se les reventó y dicen, o sea, que cuando hay un descontrol en su presión arterial, ¿verdad? Se les amanecen rojo, rojo como ensangrentado la parte de la esclerona del ojo. Puede ser al lado externo o en el borde de la esclerona, ¿verdad? Eso es por los cambios climáticos porque hay bastante calor, ¿verdad? Y el cuerpo colapsa. Por lo consiguiente le genera eso, como decimos nosotros popularmente, que se le reventa un vaso sanguíneo. No es de gravedad, porque no es de gravedad. Pero sí lo alerta porque sí no genera dolor, para que estén claros, ¿verdad? Y obviamente el cuerpo se regenera, o sea, se vuelve a controlar porque no hay necesidad. Pero en ese momento de aplicarse algún tratamiento, o sea, se reventa el vaso sanguíneo, se puso rojo, rojo y luego como ensangrentado, pero vuelve a regenerarse. Solamente que si el paciente es hipertenso, ahí sí le puede generar un descontrol y en cierta ocasión le puede generar hasta una pérdida de visión cuando lo que es, se genera un infarto ocular. ¿Qué es el infarto ocular? Que se reventa un vaso sanguíneo a nivel interno, cerca de la retina, y eso ya hay pérdida de visión. Muchas veces creemos que la vista solo se afecta con el hecho de que podemos tener ya una afectación o un diagnóstico visual. Pero mencionabas algo muy importante, las patologías también pueden obviamente llegar a tener consecuencias en la parte visual, las de las personas hipertensas, por este calor que estamos pasando, y esto es obviamente debido al cambio climático. ¿Cómo proteger nuestra vista? ¿Cómo estar al pendiente de esto con estas afectaciones? El calor, los vientos, ya mencionabas vos, la lluvia, que pueden obviamente afectar. Miramos una imagen ahí donde sale una joven que se sale tocando los ojos como de cansancio, porque también el reflejo del sol en el vehículo cuando vas conduciendo, donde esté, o en la calle, por el pavimento, es fuerte. ¿Afecta esto la vista? Obviamente que sí, Iván. Es importante que el paciente utilice lentes de protección, no es cualquier lente, porque a veces utilizamos lentes solo por tener el colorcito, ¿verdad? Sino que un lente que viene a las necesidades de la protección adecuada, que trae un V400, lo hemos mencionado, ¿verdad? La gente que trabaja en soldadura, la gente que trabaja en las calles, ¿verdad? Puede utilizar gorra y protector solar. En el caso del ojo, un lubricante color adecuado debe aplicarse de manera constante, cada seis, cada ocho horas. Eso es de venta libre, puede ser la grisela, la meticel, ¿para qué? Para que el paciente no esté propenso a que le sienta como sensación de arena, porque al friccionarse más bien lastima más y puede generar la cognitividad alérgica, porque nosotros tocamos de todo. Y en víspera de invierno, que es bueno caer también, puede generar eso o manifestarse la cognitividad bacterial, que es una enfermedad que genera secreción, genera dolor, y es porque cuando hay cambios climáticos, como estábamos mencionando anteriormente, hay pacientes que están propensos a la cognitividad bacterial y eso se desarrolla más cuando el paciente no tiene control y no se ve exhaustivamente al tiempo y forma. También el hecho de revisar su lente, ahorita, antes de que empiece toda esta época, para poder ir directamente a conocer si tengo que cambiar el lente o si esto me está afectando porque ya no es el lente que yo requiero porque he perdido la capacidad visual. Obviamente que el paciente tiene que hacer su chequeo, de hecho, un chequeo exhaustivo, si el paciente manifiesta problemas refractivos, es ahí donde tiene que utilizar un lente adecuado. Hay lentes fotocromáticos que cuando le da la luz del sol oscurecen, que habíamos mencionado anteriormente, el video de transición, llenan las necesidades para pacientes, ya sea en verano o invierno, porque son las dos épocas que vivimos en el año en el país, ¿verdad? Y algo que le va a proteger adecuadamente, aparte pues que obviamente tiene que utilizarlo ya si amerita graduación con su graduación adecuada. Ok, mencionaba la parte como no solo como protección, muchas personas para mencionar también ocupan lentes de contacto y esto a veces se pasa el tiempo porque no le da chance de cambiarlo, de guardarlo, no están al pendiente de cuánto tiempo hay alguien utilizando y pueden tener 8 o 10 horas ocupándolo. De hecho, el lente de contacto tiene una fecha de vencimiento, el lente lo puede utilizar de manera constante pero con el cuidado necesario, no estarse tocando como decimos popularmente porque más bien lo puede generar una infección. La recomendación de los pacientes que utilizan el lente de contacto, pues de hecho tiene que utilizar un lubricante adecuado, ¿verdad? Que es el que lleva, que tiene que traer antialérgicos. Bueno, nosotros hemos mostrado, por ejemplo, el ProLoop, que ha sido una excelente opción para las personas que usan lentes de contacto. Yo generalmente, yo soy honesto y sincero, yo no recomiendo lentes de contacto. ¿Por qué? Porque yo soy del concepto que la persona que usa lentes de contacto tiene que ser en ocasiones y si lo usa de manera de contacto, pues obviamente ya se adecua a eso, pero sí, hay riesgos, sí hay riesgos. ¿Por qué? Porque el paciente generalmente en este país son normalmente obreros, o sea, no son del área de oficina. Entonces, es más propenso para un obrero utilizar el lente de contacto porque toca de todo, anda en el ambiente, anda de una manera descontrolada y cuando decimos en ocasiones, pues obviamente en eventos especiales que van para alguna actividad, que tiene alguna exposición o algo así, es que lo pueden utilizar. En caso de las personas que trabajan en oficina, obviamente sí pueden utilizar el lente de contacto. Por ejemplo, los reposteros, gente que camina en cuarto frío porque el lente normal, más bien lo que hace es nublar su lente normal, ¿me entiendes? Mi estimada, ¿dónde está ubicada el Centro Óptico de Iri? Para que se pongan acá. 10 al acinto, el puente 10 para abajo, mano izquierda, nos pueden seguir en las redes sociales como en Facebook, Instagram y TikTok como Centro Óptico de Iri, nos pueden llamar o WhatsAppear al 7642-1842-7642-1842- o nos pueden llamar al Claro o Telegram, nos pueden escribir al 89-45-0340, 89-45-0340, estamos en contacto. Y a nosotros en Nicaragua, escuchamos a los servicios internacionales porque también han visitado los países vecinos con este tremendo labor que ejerce para cuidar la salud visual de cada uno de ustedes. Así que terminemos la revista, la mañana de este día miércoles, yo les espero mañana jueves, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.